muy buenas gente que tal como estáis bienvenidos de vuelta al canal bienvenidos de vuelta a starfield bueno vamos a darle cañita gente que está se quedó ayer en un momento muy 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 los que tomó una decisión muy importante gente nos han atacado desde los estelares un tío que se hace llamar el cazador y bueno creo que ha ido a atacar primero al al ojo vale y en la logia también dicen que iban a ir a por los artefactos o algo así o no lo dijeron pero vale define la logia y ve al ojo gente yo lo tengo decidido ya vale yo tengo decidido irme al ojo tendremos que poner una barricada en la puerta cuando salgas no podrás volver a entrar salgo para el ojo tened cuidado todos vale aquí o aquí va a ser algo seguramente según la decisión que tomemos algo trágico va a pasar seguro yo me voy para el ojo porque está ahí andrea y no quiero que le pase nada me den por culo los artefactos ve al ojo el ojo que todo lo ve pues nada vamos a ver gente a ver cómo se porta la misión la misión se llama un alto precio he decidido ir corriendo al ojo y rescatar a la gente que está a bordo de la estación esperemos que la logia pueden contener contener al cazador sin mi ayuda y ¡Suscríbete al canal! 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 Vale Hostia Sara Medicina, tus inhôpitales son No, 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 no Sara, Sara, soy yo, soy yo, Sara Bueno, voy a decir lo de medicina Demasiado tarde, lo siento mucho, Sara Tiene que haber algo que pueda hacer Puedo curarte, puedo arreglar esto Tú me diste un hogar, Sara Otra oportunidad No me dejes ahora He muerto Pues ahora, he visto lo que pasa Si elegimos ir al ojo Esto no puede estar pasando Voy a matar al cazador, cueste lo que cueste Hijo de satán Esto es un desastre Constelación ha perdido una parte de sí misma No podemos cambiarlo André, ahora es tu compañero Vale, ya es mi compañera Asco Al parecer Solo presento daños graves En lugar de daños críticos Es una suerte Me alegro de que estás bien Que usted también esté relativamente libre de daños Es igualmente preferible a la alternativa Vale, ¿quién más queda por aquí? Mateo Todo fue rápido cuando te fuiste Lo siento mucho, Mateo Vamos a curarte Le contuvimos mientras Noel escapaba por el sótano Hay una puerta que lleva al distrito del pozo Me queda alguien arriba, ¿no? Pobrecita, tío Nada Ahora habría que ver quién muere Seguramente Porque morirá otra persona Si hubiésemos elegido quedarnos aquí en la logia Hubiésemos muerto alguien de allí Del ojo Ah, aquí está Este es Walter Ya era Hora ¿Qué pasó? En realidad No llegué a ver nada El cazador ese me atacó Eso desde luego Oí a los demás luchar contra él Noel gritaba y salió corriendo con los artefactos Estoy contigo, vamos Noel Puede que siga en peligro En el sótano hay una puerta secreta Lleva directamente al distrito del pozo Esa sería la forma más segura de huir para ella Vale Pues vámonos al sótano Tengo que ir por aquí, ¿no? Oye, aquí me podré fabricar el arma ¿Tendré aquí todos los componentes? ¿O no? ¿Los tengo todos, Hunter? A ver Si no, porque tengo 189 de aluminio Neón tanto Es que claro, en Fallout Si no era un asentamiento tuyo Lo tienes conectado, por ejemplo No puedes hacer uso de todos tus recursos Pero bueno, aquí parece que sí Si tengo todo el aluminio Porque yo eso no lo llevo encima Por lo menos los recursos que tienes en la nave Quiero decir A ver Porque los cables de ingravidez Primero vamos a poner las cosas buenas Si no Óptica Una buena mira reflex Hostia, de si uno me queda, tío Las versiones de serie nunca son como uno quiere ¿Verdad? Silenciador Compensador Este no tiene cañón, ¿no? Esta es así Empuñadura y culata Ah, bueno, pero puedes poner una Una culatita, sí Culata plegable, tú Hostia, cuánto titanio tengo Madre mía Este no podemos Y esta sí Esta hace que pese menos Miñadura ligera Que aumenta la estabilidad Así como la velocidad Al apuntar con la mira Y la de recarga Práctica plegable Y esta Esta pierde un pelín de precisión Pero pesa menos A la normal Voy a poner Cargador y batería Vale, vamos a poner este Pero pierdo el adhesivo ya A ver, porque A ver, hay que ver lo del adhesivo Vale, hostia Tengo que Investigar Todavía No le da a investigar Alta velocidad Ah, esto Todo esto Está sin investigar Hostia ¿Era esta la buena, gente? Yo creo que pegaba Más fuerte esta, ¿no? El 30 y pico Era, ¿no? A que Hostia A que estoy modificando La que no es, tío Ahora la miro Bueno, ahora ya Si no cargo la partida Espérate Bueno, puedo cargar la partida Y ya está Eh, eh, eh Armazón Automático Esto está sin investigar Esto está sin investigar Pero es que también Las investigaciones, tío Bueno, voy a poner La culata Y ya está No, era el cargador ¿No? Ah, pues le pongo el grande Y luego voy a meter el otro ¿No? Me gasto el adhesivo Pero bueno A ver Porque como haya otra de estas La jodió Pues no Era esa, ¿no? Me quedé con esa Al final, ¿no? De la que llevo, ¿no? Exacto Exacto Ya que estoy aquí A ver si puedo investigar No sé si tendremos Suficientes suministros ¿Dónde verá aquí? No está la máquina de investigar Hostia, me tiene que haber quitado La recompensa esa Coño No hay aquí una de esta investigación Ah, aquí Media Esto porque está bloqueado Ah, pues necesita una habilidad Proyectos especiales Rango 1 Proyectos especiales Proyectos especiales Bueno, titanio Tengo de sobra aquí, chaval El titanio Europio Europio, mira Europio Circuito de alimentación Cables Cables de ingravidez Vale Este no sé si lo puedo fabricar Y terbio Y terbio Titanio Y polímero Llegamos Hostia, me lo han dado Ah, sí, claro Pues este lo tenía Vale Pues perfecto Y modificaciones internas Dos y tres Vale, faltan Ah, tengo aquí más De armazón Más titanio Será por titanio ahora Y lubricante Vale Faltan estas que pide Podría ir a espacial Rango 1, tío Para Proyectos especiales Rango 1 ¿Cuál será esa? Esta Vale, la puedo pillar Proyectos especiales Polímero Ya me quedo sin polímeros Y a deseo no tengo Bueno, voy a pillar esto Y esto me lo guardo Me falta Y aliterbio este Adhesivo Esto lo quiero yo ¿Cómo lo ponía yo para? No, pero es que solo quiero poner este Nada de igual Adhesivo Mira, que me quedo sin interbio Ah, mira, me lo ha dado Pero este hay que buscarlo Polímeros Y lubricante Me he quedado Seco A ver A ver A ver si puedo modificar algo más Ah, el láser no se lo metió al final Armazón Este estaba sin tal Interna Este ya sé que lo tengo al 100% Pero me falta adhesivo Y esta me falta adhesivo También O sea que la puedo mejorar La calidad de potencia Y tal Lo de boca Óptica Vale Me he quedado sin No tiene ninguna Le pongo un láser normalito Y ya está De momento De momento el láser ese, tío Y la Grendel No sé si la podré mejorar Bueno, es que me va a faltar seguro A ver Armazón Me falta ahora Iterbio Ja, ja, ja Me lo acabo de gastar todo, gente En serio, tío Semi-automático Tal No sé qué Tenemos que conseguir adhesivo por ahí Pero es que el adhesivo Yo creo que se consigue con plantitas, tío No puedo crearlo ni nada de eso Bueno, me sobra De momento, gente Vámonos Iterbio Eso no tendré que comprar Porque Yo eso no he conseguido Yo creo que todo eso Es comprado Noel, está bien Vamos a llevar Aún tengo los artefactos Pero Pero ¿A dónde los llevamos? Ahí estás No esperaba Que huyeras al ojo Tú No vas a conseguir Los artefactos Sí Vamos a ver Si esta vez Se me escapan ¿Te parece? Tengo que escapar Hostia ¿Nivel cuánto? ¿Qué ponía ahí? 55 ¿No? Mega legendario Vamos, coño Bueno, ahora las cosquillas Le hacemos cosquillas, gente ¿Por dónde es? Me he perdido Me he perdido, gente Me he perdido 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 No sé para dónde han echado Está por aquí Por aquí Me voy a lanzar ¡Aguidme! Corre, corre ¡Corre, insensatos! ¡Corre, insensatos! ¡Un agente necesita ayuda! ¡Vamos a lo de allí! Comienza la secuencia de despegue ¡Ya! Si nos sigue al espacio Quizá podamos escapar No os pida la nave Scorpius Me pregunto ¿Qué vas a hacer ahora Con el armilar? Nunca atarás con él Atacar Espero que tengas Los recursos activos Porque te voy a pulverizar El armilar Así se llama La colección de artefactos No queremos hacer daño A los estelares ¿Por qué haces esto? Me limito a tomar La ruta más corta A mi destino Pero ahora creo que me voy a retirar Disfrutar el largo camino Atacar Por favor No querrás acabar como tu colega ¿Verdad? Hay un propósito mayor en todo esto Puede que tengas un papel más importante Del que pensaba Un error por mi parte Sigue reuniendo los artefactos Nos volveremos a ver Quizá vislumbres la unidad ¿Dónde hay que ir? ¿Al ojo? ¿La misión es el ojo? Sí Voy al ojo Está un poco lejos Está un poco lejos Estos son kilómetros Estos son kilómetros Vamos que estos son metros Cuando salía 20.000 No eran 20.000 metros Eran 20.000 kilómetros ¿No eran 20.000? ¿Allá están en una pulsa? ¿No eran 20.000? ¿No eran 20.000? ¿Estos son kilómetros? ¿No eran 20.000? ¿Estos son kilómetros desde la pulsa? ¿Estos son kilómetros Habla con Vladimir Has vuelto, gracias al mar sombrío que tú y Noel estáis sanos y salvos ¿Y los artefactos? ¿La logia? Hemos perdido a Sara Pudimos escapar de las garras de los estelares Pero no sin antes en recibir una cuchillada en el corazón Tenemos que hablar de seguridad La logia y el ojo no son seguros El cazador dijo que nos dejaría en paz Solo significa que está jugando a esperar Volverá cuando hayamos terminado de reunir el resto de piezas Seguramente El cazador nos haya encontrado porque estamos en un lugar evidente Una zona muy poblada Igual que los estelares cuando te encontraron orbitando Neon la primera vez Pero el hecho de que compitan con nosotros para encontrar los artefactos Significa que tienen que buscarlos Así que pongamos los artefactos en algún lugar de los confines O en algo que pueda escapárseles y vuelven a atacar de la nada Podemos llevarlos en mi nave Puedo construir un puesto avanzado Levantar defensas Eso no hará que la logia o el ojo estén más seguros Por los pocos encuentros que hemos tenido Queda claro que lo único que buscan los estelares son los artefactos Pero pueden venir a por nosotros para intentar averiguar ¿Dónde los escondemos? Hay que arriesgarse No es fácil mover el ojo ni todo el equipo de la logia Esperemos que lo que haya hecho tomarse un respiro al cazador Valga para el resto Hay que conseguir que el siguiente impacto directo No dé en la diana Lo podemos llevar en mi nave Buena idea Si aparecen los estelares Podemos quemar helio Y saltar con el motor gravitacional a donde sea Toma Lleva los artefactos a salvo Supongo Es que montarlo en En un asentamiento Ya tienes que ponerte a construir Y ponerte también A construir defensas y todo Y para que luego vengan y me destrocen todo el tinglao Porque me gusta construirlo No puedes construir la armilar En tu nave o en tus puestos Para hacerlo en tu nave Dirígete a la nueva pantalla del armilar En la cabina de tu nave Para construir la armilar en tus puestos Ve a uno de ellos Y entra en el modo de construcción Hay una nueva categoría llamada misión Que contiene el armilar Vale, pero no me vas a mandar ubicaciones nuevas Sé que mi plan puede ser un poco tonto Pero no podemos llevar los artefactos de vuelta a la logia Vale, no puedo Hemos pagado por los artefactos con nuestras vidas Hay que encontrarles un lugar seguro No podemos mover nuestro hogar No, es que tengo la misión De que me dé más Habla con Vladimir Para localizar más templos Pues no me lo da Sé que tengo que hacer esto primero Construir la armilar en tu nave O construir la armilar en un puesto A ver ¿Qué hacemos? No sé qué hacer Lo puedo construir en mi nave Ya está Ya está Ya está Por culo ¿No? Artefactos Sí Más rápido Más sencillo Ha hecho que al lado de la cabina Estaba lo del armilar Es esto Al lado de la bodega No A ver Construir la armilar Ahora puedes mover el armilar Los ataques de los estelares Son más probables Donde esté el armilar Y decides dejar los artefactos En el inventario Los ataques son más probables En cualquier otra parte Decides dejar los artefactos En el inventario Los ataques son más probables En cualquier otra parte Pantalla de la armilar Añadir el artefactos Ya está No tiene el nuevo Dice ¿No? Vale Cuando tenga más Vale ¿Y ahora qué hago? Vuelve a la log No sé si he hecho bien Porque luego las pelas de nave Son muy chungas Es muy difícil Pero bueno Creo que me hubiese venido Mejor a defender un puesto Pero bueno Ya está hecho ¿Por qué me sale? ¿No me sale más ubicaciones aquí? Aquí está ¿Por qué no me sale? Antes me dejaba viajar Directamente a la logia Habrá que ir andando Seguramente Voy a ver si tengo que reparar No puedo reparar Vale Nada Si ha sido víctima del ataque reciente Mantén la calma La seguridad de las de un lo tiene todo Atención Se ha asegurado el espacio puerto Las medidas de seguridad Siguen vigentes Adiós Permanezcan en sus hogares Hasta nuevo aviso Gracias 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 ¡Gracias! ¡Gracias! La pertenencia de Sarah Morgan se han trasladado al sótano de La Loja. A ver, vamos a recuperar eso. Laboratorio de Sarah Morgan. ¡Hombre, mira! La tuenda de Sarah Morgan, tío. Como mola, tío. Si que tenía cosas, ¿no? A ver, cosas para qué me voy a quedar. 5 Grendels. Bueno, esto está aquí abajo. Si me hace falta, me lo llevo, pero es que no me hace falta last. Baje espacial de Eclipse. Baje interior espacial. Este no lo tengo, creo. Vale. No, no me ha quedado nada, gente. Me quedo los atuendos y poco más. La unidad. Vale, vamos a hacer una cosa. Vale. Voy a descansar primero. No, por aquí no es... ¿Dónde era? Por arriba. Vale. 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 Maravilloso. Maravilloso. Vámonos, cariño. Espeño a aprender más cosas la próxima vez. Notación. Vamos a ver... Y los demás... pero aquí no hay aquí falta peña ve que no puedo todavía manejar no me deja no tengo la misión puesta no sé lo que tengo que hacer habla con Mateo si se me permite sé que lo último de lo que cualquiera quiere hablar ahora mismo es de nuestro encuentro con el cazador pero no dejo de dar vueltas a algo que dijo unidad ¿os acordáis? dijo que no llegaríamos a vislumbrar la unidad parecía un truco algo para desviar nuestra atención también estaba pensando en eso debe de tener relación con los artefactos luego que llegaríamos a vislumbrar la unidad porque nos iba a detener lo que implica que estábamos acercándonos la cosa es que ya había oído esa palabra antes es un concepto importante en los discursos del custodio aquí ¿el sacerdote? ¿el sanctum universum va a bendecir nuestra pequeña cruzada de descubrimiento? no puede ser una coincidencia el sanctum siempre ha creído que las respuestas estaban en las estrellas mira sé que es mucho pedir y que es el mayor acto de fe que puedo pediros a todos pero ¿por qué no le preguntamos? tienes razón es mucha coincidencia hay que probar es solo una palabra Mateo te agarras a un clavo ardiendo ¿dónde está el sanctum universum? bueno tienes razón y tampoco tenemos nada que perder por intentarlo gracias sé que no es gran cosa pero tengo una buena corazonada nos vemos allí misión completada un alto precio y logro desbloqueado por la misión vanguardia no de vanguardias vale ya los tengo ya en la tripulación para la tripulación ahora con el custodio Aquilius han puesto todo ya Barrett sin asignar para la nave Lynn Mickey vale Sam para la nave y Vasco para la nave bueno pues Sam podría hablar ya con este escucha porque se me han puesto dos misiones a la vez Olho ¿puedo elegir dos ahora? ah vale se voy a rayar esto ¿no? vale se ha rayado vale vamos a ver esto primero a ver si Vladimir ya tengo lo de la recompensa otra vez tengo algo para ti habla con Sam ahora todo el mundo querrá hablar conmigo normal comprobaciones hechas hemos atracado nunca me ha importado la soledad pero me rondan más fantasmas de lo normal cada ruido me desboca el corazón he limpiado rojo aquí y allá por toda la estación un trabajo horrible esperaba que me indicaras donde hay otro templo de los artefactos he encontrado uno como una aguja en un pajar espero que esos poderes tuyos no te inflen de más nos sobran egos en constelación adquiere poder en roca de Luiten esto de minería vendría bien para comprar eso que me falta ¿no? intervio deseo de aquí creo que me voy a ir a la flota carmesí a quitarme las recompensas y de paso a ver si le puedo comprar intervio a alguien de por allí bueno está clarísimo las cosas que hay de aquí ¿no? ¿no? No creo que me pueda cansar de ver Estas estructuras magníficas Al pelo, mira Todo recto En un plofi 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 ¿Vamos a comer algo? No me importaría picar algo Y tenemos opciones de sobra ¿No crees que es momento de comer? Me alegra que la urbe no haya sepultado hasta el último metro de flora Un árbol tan majestuoso No debería correr esa suerte Me gustaría ver dónde puedo comprar, gente Los muebles para mi pisito, para mi ático Bueno, esto es el distrito comercial O sea que Voy a acercarme aquí un momento Galvan Galvan Estos son los del banco Pero esto no venden muebles, ¿no? Lo que sucede en este edificio Uy, qué bajón Afecta a las vidas de prácticamente todos los residentes de los sistemas colonizados Outland ¿Y esto qué es, gente? Este que vendía Tu equipo es lo que te mantiene a salvo ahí fuera Te doy la bienvenida a Outland Solo trabajamos con el mejor equipo para cualquier aventura Todos nuestros productos vienen recomendados Y aunque yo nunca los he necesitado Esto ya lo mire ya Eso resulta muy tranquilizador Como ya he dicho, no vendería nada que no hubiera recomendado gente que viaja con frecuencia Y por supuesto, si bien Claro, ojalá ¿Qué tiene este tío? Muy buenas, Perepe ¿Qué tal? ¿Cómo estás, tío? Gente, ya sabes que vais a pasar por el canal de MultiPerepe La tarde seguramente se termine el SEMU Mañana ASSESSIST-MIRACH Cables de ingravidez Todo esto me queda sin ellos A ver, pues ya pillan Que pesan mucho, tío Nada, cuando los necesites los compraré Paso, tío Ah, este vende mierda, tío Lo mire tan papelada, tío Está guapo este traje, me gusta Propos de trabajo de colono Cuidado, eh Me lo llevo El conjunto amarillito también Ayuda Fin de emergencia De traumatismos Y puntos Y este también, venga Te lo compro todo Eh, vale No venía por esto, pero bueno Buena suerte con tus aventuras Estaba buscando, tío Lo de los muebles, tío Estoy diciendo que si tuviera Hacienda adelantar la hora Duraría menos el juego Sí, claro Pero como tienes que currar Como os Como un currante A ver, le da ese toque De realismo al juego, ¿no? La verdad Galvan hace que las finales Espero que apruebe Si está en mi mar Como siempre Con Galvan Su dinero siempre Que pesado Siempre Oye, ahora mismo tengo No pareces alguien Que trata de sobrevivir A su primer día ¿Quién eres exactamente? Alguien al mando de una nave Que ve lo que ofrece Nueva Atlántida ¿En serio? ¿Tienes tu propia nave? Esto es perfecto Bueno El destino Tengo una oferta de negocio Que podría ser interesante Para los dos Y muy lucrativa Me está adorando demasiado La píldora Te hace tedioso El tener que esperar Hasta X horas Para que pase algo Bueno Eres exactamente La persona que busco Hora de confesarse Puede que esté algo Desesperado Mira el mundo De credit analysis Ya sabes Tratar con deudores Y depravados Eso creo que en el 2 Lo quitaron Es complicado Necesito a alguien Que sea capaz De atrapar A algunos De nuestros mayores Delincuentes Te necesito A ti Si trabajas conmigo Tendrás una tarifa enorme ¿Está dando trabajo? Hora de deba esto Sí Que cierre su cuenta Como un ciudadano honrado Vamos a por esos cobros Te enviaré todos los detalles Encuentra a Dieter Y haz que sal de su deuda ¿Cobrar deudas? Sí En el 2 Yo recuerdo que te ibas a un sitio Que a lo mejor La cita era la 5 de la tarde Y te podías esperar No todas las personas No todas las personas son rectas Si llegas a un trato con Dieter Yo no tendré forma de saberlo Pero no esperes que te dé más encargos Buena suerte Confío en ti Ah, me da una misión Que se llama Vencimiento de pago Estos también tienen misiones Tío Cadenas de misiones También tienen estos Tío Ah, ya no encuentro Dónde comprar Los muebles Estará en el distrito comercial Supongo Es que no sé dónde estoy Aquí está Aquilius Aquilius Ah, Mateo Cuánto tiempo ¿Qué tal tus padres? Ah, tengo hasta la Me acabo de acordar Que tengo la expansión No, ya lo resolví El Elder Scrolls Online Sin jugar también Pero no he venido A poneros al día Tengo los billet play Bajo los play ¿Qué os trae por aquí? Ay, Dios mío Queremos que hablar de unidad Ah, claro De cómo la humanidad se une De cómo tenemos que amarnos Los unos a los otros Aunque el universo Se haga más complejo Mañana ya sale las así, ¿no? No nos referimos a eso Exactamente No van a dar la clave todavía Custodio Cuando hablas de unidad Bueno ¿Significa algo más? ¿Algo Secreto? Mejor hablamos de esto dentro Entra en el Sanctum Universo Universo Ahí está Ahora que tenemos Un poco de intimidad ¿Por qué no me contáis Lo que os ha traído aquí exactamente? Todo empezó a descubrir Estas anomalías Los artefactos Nunca he visto nada parecido Custodio Distorsión gravitacional Secuenciación de armónicos No audibles Fluctuaciones energéticas No identificables Me he enterado más o menos Así que esas cosas son Inusuales Incluso para ti Siempre ha habido misterios Que parecen desafiar nuestra comprensión del universo Más allá del pensamiento racional Entramos en la vida Entramos en la vida por un acto de fe De otra persona en nosotros No puede saberse quienes seremos Pero se corre el riesgo igualmente Así que os habéis adentrado en lo desconocido Sin saber a dónde os llevaría Y os ha traído aquí Sabemos que es mucho pedir Pero esperábamos que pudieras ayudarnos Creo que sí Si estáis dispuestos a encontrar un camino en la oscuridad Un tiempo más Puedo ofreceros una senda para descubrir su significado Hay una vieja historia Mucho más vieja que el Sanctum Universum Trata de alguien que recorrió los sistemas colonizados Y contempló cada rincón Este peregrino decía haber encontrado El verdadero significado de la unidad Siempre pensé que era una parábola Para intentar unir a la humanidad Pero ¿Será algo más? Peguemos esa historia Quizá escondo algo En mi historia El peregrino conoció a los fundadores De la Casa de la Iluminación Y a una enigmática secta Barun Y les dio a cada uno Una parte de la verdad Después Se marchó a su último lugar de descanso Para vivir el resto de sus días En contemplación Del infinitum adendum Su suma Su contribución Al infinito Pero ¿Y si la historia no es una metáfora Sino un código? Una manera de volver a encontrar al peregrino O Al menos Su tumba Infinitum adendum Es un viejo dicho Muy específico Parece entonces que la Casa de la Iluminación Y Barun Tienen otras partes Estoy de acuerdo Creo que tendrías que hablar con ellos Sobre este peregrino de la unidad Y está claro Que en un plano no teológico Como he hecho yo Hablaré con ellos Los iluminados Trabajan en el pozo Aquí en Nueva Atlántida Ayudan a los más desfavorecidos A buscar una vida mejor Los adoradores Barun Son más enigmáticos Pero hace poco Capturaron a una fanática Por atacar las naves De las Ceu La he visitado un par de veces Espero que esté dispuesta A hablar contigo también Me quedaré aquí con el custodio Tenemos que ponernos al día Y quiero hacerle algunas preguntas más Vale, Noel Ahí te quedas La casa de la iluminación Pisionero Barun ¿Dónde está el otro? ¿Está fuera? Vamos a hacer la casa De la iluminación Esta No sé No, no, no. No, no, no. Menos podríamos hablar cuando tengas un momento. Mi persona favorita. Quiero que sepas que para mí es muy importante que hayas acudido en mi ayuda. No sé cómo agradecerte o recompensarte por lo que has hecho. Te debo la vida, literalmente. Me alegro de haber llegado a tiempo. Yo también. Por muy agradecida que esté, me cuesta digerir el coste que ha tenido mi vida. Tiene vuelta atrás. Tú merecías vivir tanto como los demás. La culpabilidad no traerá a nadie. Tú merecías vivir tanto como los demás. No podía dejar que muriese. Espero que me suban el sueldo después de esto. Cualquier miembro de Constelación habría hecho lo mismo. No podía dejar que muriese. Lo sé. Todos lo sabemos. La muerte de Sara es un duro golpe para Constelación. Y para todos nosotros. Pero habría sido mucho peor sin tu intervención. Sí, de culpa nuestra. Los estelares nos lo advirtieron. Coño. Pero no hicimos caso. No puede acabar así. Pará por lo que nos han hecho. No pude impedirlo. No pude hacer nada. Sí, que hiciste algo. Me salvaste la vida. Y no será lo último que hagas. Seguiremos adelante. Continuaremos nuestra búsqueda. Y descubriremos qué ocultan esos estelares. Ahora sabemos de verdad lo que nos jugamos. Vale. Va a perder este mal el pozo. Si lo ha dicho antes, tío. Buenos días, Andy. En el pozo hay mucho trabajo que hacer. Mucha gente necesitada. Si se trata de los programas de asistencia financiera o alimentaria, vamos con retraso. No te preocupes. Hacemos lo que podemos. Ah, que no eres. Perdón. ¿En qué puedo ayudarte? Envía el custodio. Necesito hablar del peregrino. Sabemos que estás ocupado, pero esto podría ser importante. Todo lo que nos pudieras contar nos sería de gran ayuda. Mira, he hablado de esto con él un montón de veces y no tenemos nada de un peregrino de la unidad. Pero ya que insistís, nuestros primeros registros son sobre todo administrativos, proyectos humanitarios, notas de terapias de grupo, gastos benéficos. Pero hay una serie de intercambios que los miembros fundadores registraron con gran detalle. Es lo que más se parece a lo que describe Aquilus. Si más se ha recitado la nota de una reunión, quiero café y rosquillas. ¿He hablado antes de esto con el custodio de Aquilus? Bueno, oigámoslo. Un hombre entra en la primera casa de la iluminación. Los miembros fundadores le llaman el errante. Al principio piensan que busca caridad, pero no. El errante les hace unas cuantas preguntas. Si tu filosofía se basa en la moral propia de un individuo, ¿qué ocurre con una segunda persona? Esta puede no estar de acuerdo. ¿Lo que buscas no es el problema de dos? Y los fundadores le responden, cada persona debe entender como una segunda la apoya. Todo esfuerzo humano es una historia de cooperación que nos hace progresar. Y así va la cosa. Él vuelve cada semana durante un año y tienen siempre la misma conversación. Que si una segunda persona, que si el problema de dos... Quizá hubiera un mensaje oculto lo que decía. También odio el número dos con todas mis fuerzas. ¿Qué quieren decir con lo de cada persona debe entender como otra la apoya? Es parte de nuestros principios básicos. No hay ningún dios que nos obligue a hacer el bien a cambio de la eternidad. Ayudamos al prójimo porque así lo deseamos. Si nadie se hace responsable de que los sistemas colonizados sean un lugar mejor, estamos dejando que los tiranos nos intimiden. Quizá hubiera un mensaje oculto. Si te digo la verdad, creo que los miembros fundadores se inventaron todo. Antiguamente la gente dudaba más a la hora de declararse atea abiertamente. Creo que estaban probando a redactar sus propias escrituras. Por suerte no tardaron en dejarlo de lado. Al terminar los registros del errante, no vuelve a salir nada parecido. Gracias, me ha dado mucho en lo que pensar. ¿Puedes decirme algo más sobre la unidad? ¿Qué significa? Aparte de lo que dice el custodio, parece un punto de encuentro o el centro de algo. O el significado típico de uno, como el número uno, el primero o el principio. Gracias. Vale, pues a hablar con el prisionero. Que esto no salga de aquí. Pero las facciones a veces recurren a los mercenarios de él. Gracias. Gracias. Esa estatua es de mi agrado. ¿Se habrá respetado la idea original del artista o iría cambiando el diseño a medida que se desarrollaba? Menudo despliegue de seguridad el de Nueva Atlántida, ¿no crees? Aquí está Yumi. Voy a hablar con Yumi, pero de otra cosa. Espera, tú estás en la lista de buscados. Pagar, toma. Joder, macho. Tenía que haber pagado. Bueno, pago. Te vienes con nosotros y nos quedaremos con el contrabando y los vienes... Uy, qué pesado, tío. Venga. Allá, hijo. Venga. Allá, hijo. Venga. Te ha pagado la punta. Vamos a seguir hablando. La delincuencia ha bajado desde que empezaste a ayudar. Eso es bueno para la moral. Acaba de meter en la cárcel, cabrón. Estoy buscando trabajo para si tienes algo, como las operaciones del día a día. ¿Ha habido alguna repercusión tras el ataque de los sorromorfos? Todo el departamento está recuperándose, yo incluido. Si te soy sincero, todavía sufro pesadillas en las que mis hombres se atacan entre sí. Las cosas se pueden reemplazar y las heridas se pueden curar. Pero llevará tiempo recuperar la confianza en los demás. Por suerte, hemos construido una buena base y contratamos a nuevos refletas para los que eres una inspiración. Creo que lo superaremos. Estoy buscando trabajo. Justo acaba de entrar algo. Hay una riña en el Dawn Roost. La seguridad del lugar se encargó de ello. Pero ahora uno acusa al otro de haberle robado el anillo de pedida. El problema es que se fue sin identificar al delincuente. Ve a hablar con Roy Selgin en el Dawn Roost. A ver si él completa los huecos. Let's go. Bueno, luego me cobras y me encierras, cabrón. A Leon, el Dawn. ¿Qué es el Dawn Roost? Un restaurante del distrito residencial con una... Es el tipo de sitio en el que te ponen tenedores de diferentes tamaños según la comida. Vale. Chao. Otra misión más para la colección, gente. Estas misiones... Estas no las puedes quitar. Las que coges... Pero las que coges de los talones, sí. Las maquinitas. O sea, por ejemplo, como esta creo que es, ¿no? Rechazar, ¿veis? Se me extrae disprosio, abolia alfa, no sé qué. Esto, recházalo. No lo quiero. Ese tipo de misiones se pueden quitar. Esos son misiones extras, gente. Este juego no tiene fin. Sí que has hablado con el custodio sobre la fe Barun. Él no conoce la verdad. Envía a otra persona a hacer preguntas más insistentes. Poca gente está dispuesta a aceptar la verdad. Al menos él ha contactado contigo. La gran serpiente espera en las sombras. Se enroscará en el universo. Y pulverizará todo menos a sus fieles. Esa es la verdad. Ni más ni menos. El custodio de Aquilus habló de un peregrino. Necesito saber más de él. Una serpiente cósmica no conoce la mejor respuesta a los problemas del universo. Admiro tu convicción. Bueno, la primera. Si el custodio ha ido a verte, tal vez lo haya mencionado. Sí. He hablado de esto con tu custodio. Te diré lo que le dije a él y luego te irás. Jinan Barun se encuentra con el infiel. Este le da una falsa profecía a Jinan. Pero la fe de este en la gran serpiente es tal que no duda. Aniquila al infiel. Pero el infiel regresa. Jinan se da cuenta de que la gran serpiente le está poniendo a prueba. Pero no le pillará desprevenido. Cuatro veces luchan durante 120 rotaciones del planeta en el que están. Recuerda estas cuatro batallas, Jinan, dice el infiel. Recuerda estas 120 rotaciones. Pero Jinan sabe que no es sino una blasfemia y le asesta el golpe de gracia. Eso es todo. Necesito saber el significado de la palabra unidad. Jamás he oído nada sobre tal cosa. Si existe, es una sombra que la gran serpiente arroja para embaucar a los descreídos. Creo que lo entiendo. Entonces hemos acabado. Vete. No entiendo una mierda, pero... Vuelve con el custodio de Aquilus. Vale, tío. ¿De dónde me metió? Hola, ¿cómo te vas? De puta madre, sacia. ¿Dónde te vas, tío? ¿De qué estás a ver? se supone que aquí en este distrito se podría comprar los muebles algún sitio habrá a ver aquí en serio no he descubierto esto me estaba vacilando el juego esto es un café el primero no decayó en absoluto al abrir el segundo infiniti, ltd aquí te puedes hacer cirugía estética necesites lo que necesites lo hallarás en Enhance una camarita de rayos suba dentro de la institución de las colonias unidas una tienda de muebles de toda la puta vida ¿dónde estamos? cabrones no encuentro una mierda están por aquella zona allá distrito de embajada bueno nosotros tenemos que ir ahí voy a acercarme aquí un momento ah, sí ah, sí erigieron un monumento dedicado a sus caídos no a quienes asesinaron no toleraré el robo de ningún objeto cercano va, esto es todo el tanque no, tengo que preguntar eso porque no lo veo gente no sé dónde está no, 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 no la gente se lo toma arriba la gente se lo toma arriba Cada vez tenemos más adeptos. El mensaje de Aquilus llega a la gente, sin duda. El primer salto es el que te cambia. Libera algo en tu interior. ¿Lo has sentido? Todos los días, lo siento. ¿Has regresado? ¿Qué has aprendido? ¿Había algo oculto en sus historias, como pensábamos? La historia de los eliminados se usaba las palabras segundo y dos. Es habitual que los planetas se nombren con números. ¿Podría ser el segundo planeta de un sistema? ¿Qué más has averiguado? Hablé con la fanática de Barón. Barón dijo que Jinan luchó cuatro veces durante 120 días. Si en verdad hay una ubicación que el peregrino quería que encontrásemos, eso suena mucho a coordenadas. En tu historia el peregrino medirá sobre el infinitum adendum. Eso debe significar algo. Sí, la adenda que hizo al infinito. Si buscáramos su lugar de descanso, necesitaríamos saber el nombre del sistema estelar. ¿No es así? ¿No es así? Veamos. Tenemos algo que podrían ser coordenadas. Algo que podría indicar un planeta en un sistema. Pero, ¿cómo se llama el sistema? Infinitum adendum. ¿Y si descomponemos las palabras? No hay sistemas llamados finito o adenda. Pero tenemos IN y DOOM. Eso ya encaja mejor. IN DOOM. Así se llama el sistema estelar. Llamarás al siguiente planeta que encuentres finito, DOOM. ¿Cómo lo ves? Supongo que eso le hará gracia a alguien. Bueno, IN DOOM. Sí, eso es. El segundo planeta de IN DOOM. En 4 y 120. Ahí encontrarás el lugar de descanso del peregrino. Y a partir de ahí, tal vez halles el verdadero significado de la unidad. Antes de que te vayas, ya has conversado con muchas perspectivas sobre nuestro universo. En cierta forma, llevarás sus filosofías contigo a lo largo de tu viaje. Sé que estás buscando una unidad específica. Pero, si tuvieras que adivinar, ¿qué sería? ¿Qué interpretación le darías? Eh, no sé. Hay algo sagrado ahí fuera. Algo que lo une todo. Llámalo Dios. Llámalo... Energía. Solo es una palabra. Y debo responsabilizarme de encontrarla. No rezar. Solo la convicción total nos dará la verdad. Se nos está poniendo a prueba. Convicción. Otra palabra para fuerza. ¿Puede que la verdad no sea revelada a los débiles? ¿A los vacilantes? La ley del más fuerte. No encontraré la respuesta dudando de cada paso que dé. La convicción lleva a los vacilantes hasta la verdad. No es la duda lo opuesto a la creencia. No te pongas filosófico... No es la duda lo opuesto a la creencia. Podría razonarse que el ir y venir de las creencias podría ser la mecánica de la propia fe. Como inspirar y expirar. ¿En qué crees tú? No encontraré la respuesta dudando de cada paso que dé. ¿Entonces tu único camino es hacia adelante? Yeah. ¿Encontrar el significado de unidad es una totalidad de la que no puedes huir? Yeah. Si quieres fiarte de ti y de tus acciones, debes hacer gala de cierto nivel de confianza. Bueno. No te retendré más. Ha sido entretenido. Lo admito. Ve. Encuentra tu verdad. Vale. Dirígete a Indunz 2. Ha para allá. Descanso del peregrino. ¿Qué hay por aquí? ¿Un templo? Mira que hay un templo. Ha explorado. Aquí estuvimos entonces. listos para tomar tiempo. Este es el planetito este de las palmerillas, ¿no? Este ya lo exploramos un poquito. Vale. Creo que voy a intentar explorar un poquito todo esto. porque necesitamos los componentes, tío. Aluminio no voy a coger, tío. No, sí, venga. Flor de terciopelo, nutrientes. Nada, lo mínimo no me hace falta coger. Tengo un montón. Casita. Depósito de uranio. Elemento estructural. Uranio del bueno. Tengo un montón. ¡Suscríbete! Tengo que mejorar el cortador, no se me olvide. ¡Suscríbete! ¡Busca pruebas de la unidad! ¡Abrilio! ¡No! Es un molino de viento esos. Descanso del peregrino. ¡Busca pruebas de la unidad! Descrito del peregrino 2. ¡Busca pruebas de la unidad! Aquí está el kit de mis problemas. Para lograr lo que sea debo trabajar con otras personas. Necesito ayudante, necesito trabajador, necesito manos. Mientras trabajamos juntos hacen preguntas y yo soy incapaz de no hablar. Todo empieza de manera bastante inocente. Quiero entender cómo es posible que alguien que cree en la ciencia también cree en lo divino. O se trata de un malentendido indulcado, perdón, inculcado por algún remanente religioso limítrofe. Mi debilidad es que soy incapaz de dejar el tema. Quiero que entiendan, así que intento, con la mayor delicadeza posible, guiar sus mentes por el camino correcto. Luego hay sentimientos y seguidores. El problema es que realmente me preocupo por esta gente. Sería mucho más fácil si no fuese así. ¿Qué muestra el escáner? Tositas ricas. Nutrientes. Mira, el adhesivo tío, no hacía falta. El número 4. Por fin un poco de paz, un pedazo de paz. ¿Eso es algo? ¿Es gracioso? Porque intento ser gracioso. Me han vuelto loco por fin. ¿Hay alguna diferencia entre escribirme a mí mismo y hablarme de mí mismo? Certamente lo primero me parece más aceptable que lo segundo. Recuerdo de nuevo que mi mente es mía y que, aunque solo exista, es suficiente para creer en todo lo demás. La unidad me ha restaurado una vez más. Esta vez actúo solo de momento. Yo mismo soy un oponente formidable. Debería haberlo esperado, pero afortunadamente la vanidad no está entre mis vicios. De todos modos, resulta que el tiempo que paso en soledad es, en mi caso, tiempo con un hombre muy enfermo. O lo que sea en lo que me he convertido. No me gusta esta persona. Vale. No, vale. 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 No, vale. Lois Si incluso mi confidente más cercano es incapaz de comprender la más básica de estas verdades, ¿por qué me molesto en explicárselo al resto? Cada palabra que sale de mi boca es engullida, mal escuchada, mal recordada, mal entendida y mal traducida antes de que pueda emitir la más mínima aclaración. Las personas son necesarias, pero la gente es una locura. He intentado retirarme, irme solo a comunicarme con la unidad a mi manera. Ellos me han seguido, por supuesto que me han seguido. No, no, no. El número 1 La creedula esencial de los humanos mundanos nunca deja de asombrarme. Mis perros instintos, el espíritu maligno. Me atrena hacia una forma de desprecio por ellos, pero recuerdo que estoy al tanto de lo que no son. No puedo ni bajar por falta de visión cuando conozco muy bien las vendas que oscurecen en su vista. Después de todo, yo también las llevaba. Espero que algún día lleguen a comprenderlo, pero también deseo que me dejen en paz. Un atuendo de granjero, loco. Marco dinámico, palasaca. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Vale, busca pruebas de la unidad. Accede a la sala cerrada. El número 5 Me encuentro pensando en sus diversos pasados y en mis posibles futuros. Me imagino continuando en el camino, adquiriendo más poder, más conocimiento, más desarrollo de mí mismo. Me imagino atravesando una vez más otro mundo para comenzar el proceso de nuevo. Lo notable aquí es que ese camino sí parece gratificante. Cada paso es una recompensa intrínseca. Me siento anticipando los placeres y viendo una versión más satisfecha de mí mismo en ese futuro. Entonces, para considerar todas las posibilidades, imagino que pasaría si tomase un camino diferente. Si dejara de correr, si dejara de intentar reunir mi propio poder, si aceptara las punzadas de compasión que siento en mi corazón y me permitiera cuidar a las personas que parecen reunirse a mi alrededor donde quiera que trato de trabajar, si simplemente viviera, enseñara y quizás trajera a otros a la luz y muriese. Ese camino también me parece gratificante. También veo una versión satisfecha de mí mismo en ese futuro. Sin embargo, aquí está la diferencia. Cuando dejo de pensar en las glorias que podría lograr para mí, el placer se desvanece casi de inmediato. Cuando dejo de pensar en quedarme y crear algo, el sentimiento perdura. Hay algo más sustentador al respecto, más gratificante. No sé qué significa esta diferencia, pero doy gracias por haber dedicado un tiempo a considerarlo. Si has venido a buscar las respuestas adecuadas, ahora has que preguntar. ¿Dónde está la comida? ¿Qué es la unidad? Vamos a borrar esta puerta. Voy a preguntarle esto, ¿no? ¿Qué es la unidad? Cuando otra pregunta con otra pregunta. Si has leído a mis inscritos, ¿cuál es la carga de la gente? La gente es necesaria, pero también es una locura. Una muy pesada, por eso tanto se hacen. Y esta parece que todos terminamos luchando entre nosotros. Pues es que no lo he leído tan rápido. ¿Era esto? ¿La gente es necesaria? ¿Quién es tu oponente más formidable? El cazador. Es una respuesta, pero no es mi respuesta. Busca a mis inscritos y leílos con atención. ¿Qué es la unidad? ¿Cuál es tu oponente más formidable? Yo. ¿Dónde se encuentra la felicidad duradera? En crecer y volverse mejor y más fuerte. En una vida fresquita. En detenerse y abrazarla con pasión. En crecer y volverse mejor. No, esa no era. Vale. Ensayo y error, gente. Detenerse y abrazarla con pasión. Aleminista en busca del verdadero significado de la unidad. Si aún quieres encontrarlo, en la siguiente habitación hay un trozo final al de mí mismo. Yo encontré mi propia respuesta hace mucho, pero no de la forma que yo esperaba. Espero que tu viaje te lleve hacia la verdad. Primero voy a echarme un polvete con mi novia. Mi mujer, perdón. Lo de anoche fue... Bueno... Digamos que el entrenamiento físico ha dado sus frutos. Oh yeah. Uniforme de doctor... Vale, el último escrito del peregrino. No sé cuál es la respuesta correcta. Puede que nunca lo sepa. Sin embargo, cada vez me siento más cómodo sin saberlo. Cuanto más reflexiono sobre estar aquí, en este mundo, en este momento, más creo que es precisamente donde debo estar. Esta vez será diferente. No se tratará de mí, así que no tendré que huir. De hecho, puedo crear algo con intención en lugar de luchar para arreglar algo que otros han creado en mi nombre. Puede ser algo beneficioso. Puede ser algo beneficioso. Estoy dejando atrás a esa otra persona. En este mundo no hay lugar para él. Déjale morir. Déjame vivir para eliminar el bendito universo que hay entre mí. Has encontrado el final de mi viaje, pero para saberlo todo tendrás que encontrar su comienzo. En Gilea 2, la isla esconde al escorpión. El aguijón de este esconde la verdad. Vaya. Destaca. Busca el aguijón del escorpión en Gilea 2. Aislados. Aislados. Hombre, mira. El ABC, el rastreador. Aumenta permanentemente un 5% el daño de las armas electromagnéticas. Revistitas. Chachis. Vale. Pues ya estaría, ¿no? Ya estaría más gente. Vale. Gilea 2. Equipo de aterrizaje listo. Aquí hemos estado también. Es por allá, tío. A ver, porque necesito componentes, tío. Vibra. Especia, tío. Cosmético, mira. Cosmético. 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 Viejos a las cargas. Andreita, ¿eh? Oh, bebé. Están muertos, ¿no? Si te lo quedas, espero que no te moleste el pestazo. Bueno. Adhesivo, tío, mira. Adhesivo, loco. Adhesivo, tío. Quítate, quítate, que si no no te puedes curar. Uh, madre mía, cómo mete esto. Mira, por ahí. Ah, lo dejo en para allá, porque no me dan nada bueno. Ah, por aquí. Vamos ya hacia allá. Aquí hay agua y todo. Vale, me marca por aquí, pero ¿podremos ir por el agua? No creo, ¿no? A ver, ¿por qué me marca por aquí, tío? Es que puedo pisar el agua esta. Ah, sí. ¿Dónde te puedes sumergir, no? Creo que es la primera vez que nos ponemos a nadar. Infección de tejido, tío. Yo creo que podría haber llegado por ahí a pie, me parece a mí. Pero bueno. Estoy muriendo, gente. Con la infección. Vale. Agua, caca. Jejeje. El agua es caca. Vale, pues vamos a bordeando. Menos más que he grabado. Tengo un punto más que no sé dónde lo voy a meter. Aquí el agua no es vida, ¿eh? No, no, no. Construye puestos habitables en este planeta diferente. Plena de puestos. No sé si mejorar los diseños de traje. A mí lo que más me interesa son las armas, que es lo que más mola. Medicina todavía... Es que me tengo que curar 100 veces, tú. No, pero esto ya es el máximo, ¿no? Sondeo. Aerodinámica. Vale. Cargamento. Estar a 5 módulos de naves únicos. Aún puedo seguir aumentando la capacidad de la nave. Buah. A ver, si quiero... Esta la necesitaba también, ¿eh? Vale. Este la había conseguido ya. Vale, pero yo lo que quería era... Espérate. Lo de las naves. El pilotaje. Pilotaje, pilotaje. Aumenta la velocidad de Hitler. Claro, necesito para poder pilotar naves de mayor rango, gente. Esta, ¿veis? Necesito subir esto. Ah, pues hay que destruir naves. Voy a guardar ese punto. Es que si no, no puedo comprarme una de rango B o rango C. La más cara del juego es rango C. Uy, madre mía. Me voy a caer al agua. Me voy a caer al agua. Me voy a caer al agua. Nada, nada. Infección de tejido. Es que está lejos. Me cago en 10. Infección. Vale. Tómate un antibiótico. Sigue. Dale, dale caña. Hostia, da igual. Me están chupando la vida. No puedo, gente. Me matan. Eh, mira. Ay. Saltando, saltando. Mira, mira. Saltando del agua, gente. Truquito, truquito, truquito. Ay. Ay, que llego. Ay, que llego. Hostias. Me quedaba la mierda, eh. Vale. Y esa barra, ¿cómo se cura, tío? Es que así no se cura. Nada. Reventa, pero ya que sí. ¿Qué significa? Vas a venderlo o a usarlo. No sé. Estoy pensando. Sí. ¡Suscríbete! 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 Es verdad, si estaba en la mierda ¡Usted ha sube grabar! ¡Vaya! No me acordaba que estaba un toque de vida Menuda hostia Me ha llevado mira saltando mira, vas nadando un poquito, saltas el truquito y porque no tengo la otra bueno si, tengo la otra que tiene más propulsión ahora ya estamos aquí a la orilla grava mierda una victoria en fin deseos no 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 ¡Gracias! buscala ahí con escorpión ¿Esto? ¿Pero cómo lo busco? No entiendo No, no puedo interactuar Aquí, ah, vale, vale No sé cómo funciona esto ¿Se mueve esto? ¿Se ha movido? Ah, vale, el aguijón es esto Entonces a lo mejor lo tengo que poner ahí, ¿no? Espérate Claro, vale, vale, ya sé cómo va esto Pasado Un poquito a la izquierda Ahí, ¿no? No 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 Oh shit No puede ser Me has encontrado Sabía que había elegido bien Al dejarte ir El custodio Aquilus me envía para hallar el verdadero significado de la unidad Ahora de la segunda ronda Pues ríndete ese destruido que queréis decir Bueno, el custodio Aquilus me envía para hallar el verdadero significado de la unidad Ah, sí Ahora todo empieza a tener sentido Deberías subir a bordo Hay otro miembro de los estelares aquí Y quiere conocerte No tienes que hablar por mí Nave de constelación No se te ha invitado a esta reunión Pero la mayor parte de nuestra conversación ha grisado sobre ti Sería bueno que te unieras Garantizaré personalmente tu seguridad Mientras vengas en son de paz Consideremoslo un encuentro de cese de hostilidades Tu oportunidad de obtener las respuestas que tanto ansías Sí, tío, pero no Ahora mismo creo que hay 1500 personas viendo Starfield En todo Twitch O sea, ya no Esto no lo ve nadie No lo ve ni Cristo Por eso también se te quita la gana de hacer streaming, ¿no? Yo qué sé De este tipo de juego Pero bueno Yo lo estoy jugando porque lo tengo que jugar Y lo quiero jugar y lo quiero terminar Pero es que Twitch vive de esto Twitch, al contrario que YouTube Twitch va al momento Va al día Entonces Es lo que pita Lo que tira ahora O un estreno O lo que sea Pero en YouTube, por ejemplo Pues sí que es verdad Que tú a lo mejor te pones a subir esto Y si hay gente siguiéndolo y tal Y va viendo los vídeos Pues tiene más audiencia Pero es que Twitch vive de los estrenos, tío O metes estrenos O solo te ven tus colegas Que es lo que nos pasa a nosotros Nos ven nuestros colegas Bien, iniciaré el procedimiento de atraque Sí, sí Vamos a conocer a ese tío Bien ¿Ves? Podemos llevarnos bien Por ahora Por ahora Atracan las Scorpius Sellado correcto Presión correcta Hemos atracado Vale, voy a hacer un piste Porque estoy meando Que flipas, tío Voy a hacer un guarda manual Y vengo ya, gente Vale, ya estamos Otra vez de vuelta Bueno, vamos a ver Que quiere el tío este A ver si averiguamos algo Hola De nuevo ¿Te acuerdas del heraldo, quizás? Y de su nave La Helix Tengo entendido que os asaltó sobre León Y os exigió que el artefacto por el que tanto luchasteis Gracias Gracias por tu presentación estelar Tu éxito no tiene precedentes Antes de que llegaras Discutíamos sobre cómo el uso de la fuerza contra ti es imprudente Siempre hemos querido hablar Vosotros nos atacasteis Sí Así es No somos un bloque monolítico Los estelares somos individuos Algunos se han unido a la causa Otros Miran por sí mismos Todos miramos por nosotros mismos Pero algunos somos más honestos El heraldo amenazó tu nave Exigió que le dieras el artefacto ¿Tanto se diferencia eso de lo que hice yo? Teníamos que advertiros Cada encuentro con uno de los muestros Podría acabar en desastre ¿Para quién? Yo digo que quien puede conseguirlos Debe hacerlo Eso no justifica el asesinato Estoy de acuerdo Tengo un pendiente matarte y hacerme con tus artefactos Bueno, eso no justifica el asesinato ¿Y quién decide eso? ¿Tú? ¿Yo? ¿El heraldo? He debatido sobre la moral durante casi una eternidad Y solo he encontrado grupos de gente Que imponen su voluntad a otros Reglas y leyes que eran principios Respaldadas con armas y violencia Basta Hay más sobre lo que discutir La unidad Vas de camino hacia ella Es un lugar Una entrada El lugar donde nosotros renacimos Has llegado lejos Desde aquel discurso de Te damos la bienvenida a Constelación ¿Verdad? ¿Eh? Sara, no puede ser Te vi morir No soy quien tú crees Este universo es solo el primero en el que has estado Yo he visto cientos De donde vengo Fui yo quien corrió hacia el ojo Te dejé atrás para proteger los artefactos Y el cazador te mató Uno de mis dios Al menos Universos paralelos Reuní el resto de artefactos Y abrieron el camino hacia el centro de mi universo Así como el portal hacia un número infinito de otros Eso es la unidad Al entrar me convertí en estelar Así es como llegué a otros mundos Incluido el tuyo Entonces los artefactos provienen de esa unidad De los templos Todos están conectados Tengo que ver esa unidad en persona Y ese es el problema Se necesitan todos los artefactos Para completar el armilar Y abrir el paso hacia la unidad En cada universo Los estelares luchan por ellos Mueren inocentes Has presenciado el poder que otorgan los templos La anarquía que pueden desatar Alguien debe decidir quién se ocupa de ellos Ya empezamos El heraldo dice Solo quienes son dignos deben entrar al cielo No manipules mis palabras Son unos hipócritas Utilizan el caos que origina la búsqueda de los artefactos Para establecer un orden En el que decidir quién es digno Ataqué a la logia porque quería los artefactos Y me retuvisteis Os escapasteis No se trataba de ninguna moralidad No sobreviviste por tu rectitud Venciste por la persistencia La suerte Y la pericia Así lo he hecho Infinidad de veces También fui un ser humano Pero Que importa quién o qué sea Si tengo la eternidad al alcance de la mano ¿Era Walter? ¿El custodio? ¿Este es el custodio? ¿El custodio de Aquilus? No Otra versión de la misma persona No puede ser cierto Aquilus es un hombre de paz Tú eres un monstruo Di lo que quieras decir Si es cierto lo que ves Entonces Es que Aquilus se parece a Walter Estrada Que lleva el mismo Dices que no puedo ser el mismo La misma base de cara Si ayudo a uno de tus yos Combinaremos los artefactos Y entraremos en la unidad No pienso ayudar a alguien Que asesinó a mi camarada No tengo interés en participar En la guerra que estés librando No pienso ayudar a nadie Que asesina a mi camarada No comprendes de lo que estamos hablando Hay un número infinito De versiones de tu camarada Por el multiverso Una está ahí mismo Además No hay necesidad De volver a luchar conmigo Quiero una tregua Entre todas las partes Así tendrás tiempo Para pensar el enfoque Que prefieres Para afrontar la unidad El mío O el del cazador Sí Veamos las ganas que tienes De vivir a las órdenes De otra persona Recuerda que uno de nosotros Intenta juzgarte Vale A la opcional Hablar con los dos Y abandonar la escorpión Vamos a hablar Quizá pienses Que el heraldo Está de tu parte Pero si te han contado La verdad Has ido por tu insistencia Recuérdalo Es la unidad Es la unidad para ti ¿Por qué matar por ella? Quien crease los artefactos Y construyese esos templos Está jugando con nosotros Y el premio Es acceder Al centro De toda la creación No hay reglas Quien reúna Todas las piezas Gana Y yo he ganado Una Y otra vez Yo no mato Por la unidad Busco el camino Más fácil Para llegar a ella Lo mismo es ¿Por qué nos atacaste? Simplemente vi que era Lo más rápido Hablar Entablar alianzas Esperar el momento Justo para un robo Al final resulta agotador Reconozco que el que salieras Con vida Ha sido lo más interesante Que ha pasado En bastante tiempo En cuanto me di cuenta De lo que había pasado Supe que tenía que esperar Hasta esta reunión Con el heraldo Para decidir Qué hacer contigo Vale Después de atacar la logia Me dejaste marchar ¿Por qué? Para ver qué pasaba Por supuesto Puede que no comprendas La de veces Que he hecho esto ya Normalmente eres tú Quien acaba muriendo Y quien termina llorando Sobre tu cadáver Luego se convierte En heraldo A veces logro A veces logro agruparos Y soluciono el problema De una sola vez A veces el heraldo Me alcanza antes Y yo nunca llego Cientos y cientos de veces Buscando y rebuscando En constelación Y casi nunca Y casi nunca doy contigo Lo de que llegues A tu nave Por tu cuenta Es Nuevo Me lo tomé Como una señal Ya no suelo Recibir muchas Vale Has llamado hipócrita Al heraldo ¿Por qué? Entra en la unidad Les quita los artefactos A otros Usa la fuerza Todas las cosas Que hago yo Seré muchas cosas Pero lo que no haría nunca Es decirle a nadie Que hacer Con sus dones Es decisión tuya Y de nadie más El heraldo Quiere ser el que juzgue Quien puede entrar Pero la propia unidad No juzga ¿Celebrasteis esta reunión Por mí? No Siempre terminamos Teniendo esta reunión En este momento Pero es lo de siempre ¿Podemos hacer las paces? ¿No? Oh Qué pena Sinceramente Empezaba a preguntarme Por qué seguía asistiendo Pero es una mala costumbre Que adopté hace mucho tiempo Quizás que me gusta Reunirme con el heraldo Para regodearme Tú nos has dado Algo nuevo De lo que hablar Quizás seas el resultado De una Tirada de dados Al azar O quizás la unidad Al fin Esté respondiendo A todos mis esfuerzos Para Te contaré cuanto pueda Sé que no somos Las mismas personas Que conocimos En nuestros universos Pero Igualmente Me alegro de verte De nuevo ¿Qué sucede Al entrar en la unidad? Es una experiencia Difícil de describir Pero la unidad Se dirigirá a ti Te dará la oportunidad De volverte estelar Dejarás atrás Este universo Para renacer Todo lo que eras Antes Desaparecerá Quizás por eso Nos dé la opción Será Compasión O es que Nos pone a prueba Ojo con esto Porque puede ser El New Game Plus Que dijeron De seguir buscando Artefactos O lo que sea Pero como en otros Universos paralelos A lo mejor O cosas así ¿Quién era yo En tu universo? ¿Cómo era? Diferente Nunca sé quién eres Cuando conozco A una versión nueva Pero gran parte De ti sigue igual Es difícil Pero cada universo Es precioso A su manera El mío Nunca volverá A tener tu versión Original Ni el tuyo La mía Vale Entonces La intención Es proteger Los artefactos Impedir que se abuse De ellos Ya has visto El terror Que provoca El cazador Cada vez que Un estelar Atraviesa la unidad Consigue más artefactos Encuentra más templos Cobra más poder No podemos dejar Que otros Como él Abusen de estos dones Para destruir Lo que se les ponga Por delante ¿Qué es el armilar Exactamente? Una vez reunidos Todos los artefactos Estos crean Un dispositivo Llamado Armilar En muchos aspectos Es un modelo Del propio multiverso Por medio de él Puedes alcanzar La unidad Y así Convertirte En estelar Vale Me piro Me piro ¿Qué tenés por aquí? Antes de irte Quiero darte algo Una forma de llegar A otro artefacto Pero también Una lección Sobre lo peligrosos Que pueden ser Busca la luna De la vieja tierra En ella hay secretos Que debes descubrir Por tu cuenta Toma Para abrir el camino Gracias Lo único que quería Eran respuestas A los estelares Les encanta todo el rollo Ese de Tienes que verlo Por tu cuenta Vale A ver Que encuentro en la luna La luna de la tierra En el sistema del sol Sí No diré más Gracias Y siento mucho Haberte ocultado Tantas cosas Espero que veas Lo que yo he visto También deberías hablar Con tus colegas De constelación Seguro que han recabado Más información Sobre los artefactos Que quedan En los confines Del espacio En parte me pregunto Lo que dirán Sobre lo que has aprendido Pero eso Te lo dejo a ti Vale Logro desbloqueado Tras la pista Ah mira Me da nada Adhesivo Y todo Guay Desentierro Últimos destellos Ah Espérate Pero que hay dos Hay dos Hay dos Sí Veal puesto Investigación De nueva galáctica Y le dieron Me ha hecho Entrega la llave De una base Que eligieron Una nueva terrestre Afirmando Que descubriría Más acerca De los artefactos Investigo Y vuelve a la logia Vale Últimos destellos Y desentierro ¿Qué pasa? Ah vale Tengo que salir De la nave ¿No? Vale De puta madre Creo que incluso La gente Bueno Bueno Vamos avanzando No sé cuántas Misiones principales Quedarán A ver Puedo ver Aquí La ciudad La ciudad Está diseñada Para inspirar O intimidar Ya poquita gente Puede que dependa Del motivo De tu estancia Aquí Quedan poquitas misiones Esto va todo rapidito Yo creo que mañana Me lo paso No sé a qué hora Va a salir Assassin's Creed Si sale Por la tarde Podemos pasar el juego Por la mañana Seguramente Alegra estar de vuelta Agradeceré el momento De descanso Hola He estado hablando Con los demás Y me gustaría Que nos juntáramos todos Para despedirnos Ya sabes De Sara Ahí estaré Noel Te lo prometo Gracias No sería lo mismo Sin ti Lo tendré todo preparado Dentro de unos días Espera Al acto Cinco días Falló de Rafa Voy a su té Mateo nos contó Lo de tu peregrinaje Lo has encontrado ¿Verdad? El significado De unidad Es el centro De un multiverso Estamos construyendo El camino Para llegar Hay un número Infinito de ellos Por ahí Siento mucho Por ellos Sara está viva Una versión de ella En otro universo ¿Qué? No puede ser ¿Dices que vive En una especie De dimensión Alternativa? ¿He oído bien? Sí No me importaría Un poco más De detalle Me encontré Con una versión De Sara Me dijo Que la unidad Crea a los estelares Y que pueden cruzar Universos No quiero ni pensar En los cambios Fisiológicos Que tendrás que sufrir Para poder viajar Entre universos Aparte de lo que Le hará a tu mente Iluminación O olvido Como el cazador ¿Tienes la oportunidad De acercarte A tu dios Lo más posible? ¿Y lo estás criticando? Uno no se puede Acercar al más allá Sin un poco De inquietud Esta es nuestra misión Adentrarnos En los conocidos Tienes razón Tenemos que ver La unidad Por nosotros mismos No es por cambiar De tema bruscamente Pero ya he arreglado El ojo Tiene moratones Pero aún parpadea Tú dime Cuando quieras Ponerte a investigar Lo que se ha visto Vale Habla con Vladimir Lo último Que vislumbró El ojo Es de los confines Del espacio conocido Puede que se trate De las piezas restantes Que no están En manos De los estelares Gracias Vladimir Empezaré con esos Buena suerte Ahí fuera Necesitas una nave Con un alcance De saltos gravitacionales De 21 A L Para llegar a tu destino El alcance De saltos gravitacional Varía en función Del motor gravitacional De la nave Son más ahí Tu habilidad Astrodinámica Se supone que la tengo ¿No? Digo yo O no No lo sé Quien sabe Se te olvida Se te olvida Cuanto das por sentado Un lugar como la logia Hasta que está En peligro El hogar Tiene santidad Algo difícil De arreglar Si se rompe Vale A ver No me va a quedar La cosa Te hago Espero esto Para el funeral Tío Y no Voy a hacerme esto Espera al acto Cinco días De Ute Bueno Monitorizaré Las constantes Vitales Vamos Andréia Que toca Cinco días Haciendo labor Sin parar Cinco días En Cava Espera Ah mira Puedo esperar Directamente Hostia Ya sea Menos mal Si tengo que pasar 24 horas 24 horas Vamos a hacer esto Terror Pero si quiere Tardano Para darle El homenaje Ah Que tengo que esperar Cuatro días Espera al acto Cuatro días Ah ya O no Ah vale Espera 24 horas Y sáltate al homenaje No O sea que te puedes saltar Al homenaje Cuidado Así está el homenaje Hoy Vale Vale Espérate que me he liado Estoy liando Estoy liando Sam ¿Qué pasa tío? ¿Es cosa mía? ¿O la logia está más silenciosa? Estaba silenciosa Sí La muerte nos llega a todos La muy Hay una vieja historia de Aquila Sobre dos pioneros Que se pierden buscando una frontera nueva Que colonizar Uno cae enfermo Y cuando ve claro Que de esta no sale Se gira a su compañero Y le dice No me entierres Que se lleve el suelo Lo que le toque Preferiría ser un fantasma Y perseguirte Antes que atravesar Esas puertas Color perla Sabiendo que te queda Una eternidad de soledad Antes de llegar Que triste Bonito Pero triste Cuídate Vale Asiste al homenaje ¿Es aquí? Pensé que quizás Se me ocurriría Algo que decir Pero No tengo nada Así que he pensado Que mejor voy a citar Algo que me dio Una fotito y todo Hace mucho tiempo Es real Dios Sería más apropiado Preguntar Si la realidad Es divina La existencia misma Es un misterio Que anhela Ser descubierto ¿Qué es la bondad? Salvo una comparación Con el bien ¿Qué es la existencia? Sino una participación En el ser Allá donde la diversidad Del universo Inspira asombro Y maravilla Esta existe Únicamente en contraste Con una simplicidad Tan pura Que solo cabe entenderla Como primordial E incluso divina Nuestra esencia Es lo que concibió Su mente Pero lo que nosotros Entendemos por concebir Y por mente En realidad Son cosas tan apartadas De nuestra comprensión Que incluso Estas metáforas Son meras crestas De espuma En un enorme mar Agitado Hay más Pero estas son Las partes Que más me conmueven Gracias Gracias, Mateo Has sido muy considerado De tu parte ¿Alguien más Desea decir algo? Yo, yo, yo Y unas palabras Vas a enterar Yo que soy muda ¿Sabes? Hola a todos Supongo que debería decir algo Pero no sé qué Gracias a todos por venir Solo quiero decir Que Sara no ha muerto Sin más Fue un asesinato No Hola a todos Sara era amiga mía Falla Sara Falla Constelación Lo siento Sara conocía mejor Que nadie Los peligros Que nos esperaban Nunca perdonaremos A los responsables De la muerte de Sara Sara conocía mejor Que nadie Los peligros Que nos esperaban Era algo más Que la presidenta Constelación Era la mejor De todos nosotros Si estuviese aquí Nos diría Que siguiésemos adelante Sin detenernos Nunca Voy a echarla de menos El resto de mi vida Y no sé cómo voy a vivir Sin ella Y haré cuanto pueda Por honrar su memoria Y no me detendré Hasta que se estén Vale Y haré cuanto pueda Por honrar su memoria Gracias Si alguien más Desea decir algo Habla con todo el mundo Si quieres Espero que esté bien así Entre arreglar cosas Enviar mensajeros Y todo el papeleo No he podido hacer gran cosa Está bien Noel Gracias Vale Es que Vale Lo siento Si sigo hablando más Me voy a echar a llorar ¿Me disculpas? No suelo hablar Sobre aquello En lo que creo Teniendo en cuenta Mi estilo de vida Resulta redundante Pero la muerte Es una de esas ocasiones En las que Cuesta no mirar Al interior Hemos perdido A alguien No hay otra vida Ni reencuentros En el más allá No hay Dios En el cielo Preparándole Un final perfecto Solo quedamos nosotros Somos lo que pervive Si el dolor De la pérdida Nos inspira Para hacer cosas Más grandes Eso es lo bueno Que queda Todo esto La humanidad Es la que crea Realmente el mundo Somos nosotros Quienes juzgamos Si las cosas Son buenas O malas Alegres O tristes Asomamos La responsabilidad Recordemos Lo que hemos perdido Walter Tú eres De la casa De la iluminación No lo sabía Sí Bueno Prefiero mantener Algunas cosas A ver Se parece un huevo A la que luces Es En ese Un pariente O algo O eso O lo han puesto La misma base de cara Pero ahora que ha dicho Que es de la iluminación Todo cuadra A ver Tengo que hablar con todos O todos tienen que hablar Aquí en el atril Puede que no os guste Pensar en esto Pero cuando morimos Todo en nosotros Se deshace Se descompone Es pasto De los insectos Y los microbios O Debido a la falta De biosfera Nos dejamos llevar Por el espacio Y el tiempo Hasta que una corona Solar distante Nos achicharra O un campo gravitacional Nos engulle Y nos fusiona Con otros detritos No es muy reconfortante Bueno Yo no pienso así ¿Sabéis lo que me incomoda Pensar a mí? Que cuando me muera El universo Se va a quedar parado Para siempre ¿Os imagináis? El caso es que El universo Sigue en marcha La vida continúa Y nada se paraliza Y en mi opinión No hay mejor consuelo Que ese Sí Morimos Y algunos Se van mucho antes De lo que deberían Pero al universo Le da igual No porque sea malvado Sino porque es infinito No deja de expandirse ¿A quién no le gustaría Formar parte De la infinitud Aunque sea solo Durante un corto espacio De tiempo? Es decir Antes de nacer No nos preocupamos De nosotros mismos ¿Verdad? No, claro que no Emergemos del universo A la vez que regresamos A él Y por un precioso instante Estamos aquí Juntos Sí Desde luego Es una perspectiva Interesante Barret ¿Allá? ¿Quieres hablar un poco? No me gusta charlar En los funerales Pero bueno Vamos a hablar Tú no crees En el más allá ¿Verdad? Quizá no sea El mejor momento Para sacar el tema Pero No sé Supongo que lo averiguaré Cuando llegue el momento Era que después De esta vida Sí Es Reconfortante ¿No? Algo hay En realidad No has perdido A alguien Solo esperas A veros de nuevo Y no necesitas Ni pruebas Basta con creerlo Bueno Ya te he robado Bastante tiempo ¿Sabes? Lo que estás sintiendo Ahora mismo Es una reacción química Cuya meta evolutiva Es fomentar La cohesión social Se ve que no sirve Conmigo No importa Las veces Que pase por esto Me siento menos unido A la gente No más Eh ¿Esta es el funeral De Erwin? ¿Quién era Erwin? No lo recuerdo Pero seguro que sí Al acabar el funeral Cuando la gente Volvió a casa Aquella noche Creí que ya había Acabado todo Pero resulta Que a veces Se necesita algo más Creo que entiendo Lo que dices Vaya Míranos Dos lobos Solitarios Aullando a la luna En la misma noche La verdad es que sí Que hay un consejo Que puedo darte Y es que los seres queridos Que has perdido Saben cómo volver a ti Algún día Estarás limpiando Una estantería vieja O rebuscando En los cajones Y de repente Ahí aparecerá Un antiguo Pisapapeles suyo O alguna joya Que te dio Medio en broma Teóricamente Claro Gracias Barrett Ayuda a saberlo De nada Vale Tenemos que hablar Cuando tengas hueco Claro Otra vez No dejes que te devore Toda esta desesperación La vida sigue Somos nosotros Los que acabamos quietos Acába de decir Que tenemos que hablar Espero que este sea El último Al que tenga que asistir No tengo ningún consejo Que añadir ahora mismo Ah pues vale Pues tira por ahí Creo que no nos conocemos Haya Mamasa Antigua presidenta De constelación Ojalá las circunstancias De mi visita Fuesen otras Gracias por venir Por desgracia Este no es el primer funeral De constelación En el que he estado Después de 35 Años Te despides De muchos amigos Espero que no te importe Que lo diga Pero me siento vacía Solo de pensarlo Sara significaba Mucho para mi Ella era el futuro Lo supe En cuanto la conocí ¿Esta era la presidenta Antes que Sara? Ah si Fui pupila De Sebastian Banks Para que te hagas una idea Del tiempo que llevo En este pequeño club ¿Cómo era Sara entonces? Exactamente igual Que cuando la conociste Seguro Resuelta Valiente Con una pizca De satisfacción En la cara Cuando sabía Que estaba ganando Mi único problema Como mentora Fue intentar convencerla De que tuviese Más tacto Esos hábitos militares Que tenía Siempre la metían En problemas Recordar que nos habló De ella De su mentora La última misión Que tuvimos con ella ¿Estabais Sara y tú Muy unidas? Si Era capaz de enfadarme O alegrarme tanto Que solíamos bromear Con que estábamos casadas Seguro Que las relaciones En constelación Siguen siendo Complicadas ¿Verdad? Es más una familia Que una organización Todas las formalidades Se difuminan Hace que las pérdidas Duelan mucho más Pero espero Que eso signifique Que el tiempo Que compartisteis Fue valioso O al menos Así quiero verlo yo ¿Conocías a Sebastián Banks? Le conocía Discutía con él E intenté seguir Con su legado Cuando desapareció Sebastián Volverá mañana Era lo que solíamos decir Nos recordaba Que él seguía aquí En los huesos De este viejo edificio Vale Eh... No sé si me queda alguien Con quien hablar Aquí no hay nadie más Gente Tabasco Opcional Habla con todo el mundo Bueno, está Sam Arriba, ¿no? Cora, ¿no? Por lo que tengo entendido Esta clase de reuniones Son ocasiones tristes Esto parece ser Correcto Correcto, correcto Agradezco que verifique Mi análisis Aunque estoy seguro De que esto No aliviará demasiado Su trauma psicológico Actual Pero si lo desea Puedo incluir Lenguaje de Consuelo En mi programación Claro, claro Consuelo, no te cortes Hará falta Un tiempo de adaptación Pero Todo saldrá bien ¿Qué tal? Ayuda Tomo nota De ese comentario Para más adelante Vale, tío Voy a hablar con estos Están por aquí Ah, vale Están indicados, gente Ah, mira Puedo mirar la foto Hola Mira, soy la última persona Que debería hablarle A una niña Sobre la muerte Pero aquí me tienes ¿Estás bien, Cora? No Y no sigáis preguntándolo No estoy Ni estaré bien ¿Vale? Ahora todo es peor Hola Hay mucha gente aquí Muchas personas Despidiéndose Solo quieren despedirse No cambia nada Todo es peor ahora Nada va a arreglar eso No estás sola, Cora Puedes contar con nosotros Yo solo siento Que quiero estar A un millón de años luz De todo el mundo Quiero Estar sola un rato ¿Vale? ¿Vale? Estrella Todo el mundo Está de duelo Lo entiendo Pero no puedo Compartir del todo Esa emoción Muchos estamos en shock Es normal He visto muerte He perdido a gente A la que consideraba Cercana Pero esto No es lo mismo No sé Explicar por qué No sé Si lo que digo Tiene sentido Entiendo perfectamente Andrea No hay una forma Correcta de sentirse Gracias Vale ¿Vamos a hablar Otra vez con ella? Lo siento Se me va A la cabeza Una copa ¿Vertemos una Al mar sombrío? Pomme una Vlad Por los viejos amigos Que sus fantasmas Crucen los confines Del espacio Hasta el otro mundo Por los viejos amigos Bien La bebida Es una forma De superar Una perdida Evita la necesidad De mirar Esa cara triste En el espejo Un tiempo Me alegro De hablar contigo Vale Pero esto No quiere hablar No Queda Mateo Que está aquí Como si estuviera Mal sentir este dolor Como si fuese egoísta Llorar no resucitará A los muertos No pasa nada Por hacerle Mateo Pero es más fácil Sentirse culpable Si me disculpas Vale Ha sido rapidito Sara Yo soy yo No puedo con esto Has muerto No tiene sentido hablar Concluir que Con un momento de silencio Es Sara Soy yo Echo de menos Ojalá no hubiera pasado esto Volveremos a vernos Te lo prometo Nos vemos en las estrellas Ya está Vale Hay una fotito Vámonos Otra misión menos Vale He puesto la investigación De Nova Galactic Y esta que es Bea Freyja Toliman Obten una nave Con alcance Esa toda Organización El de 21 A L Yo podría Que no tengo Ninguna de estas Al de Nova Galactic Claro Aquí hemos ido Ya un par de veces Gente Esta zona La he hecho Dos veces Por lo de la misión Que no sabía Si tenía El objeto Que hacía falta La tabula Para activar La misión De la Mantis Y me la hice Dos veces Esta es la La base de investigación Que hay en la luna Orbitando en la luna Vale Pues No sé Cuál va a hacer Primero si esta O la otra A ver Esta está Primero No sé Si hacer esta Primero Pero esta Como tiene Varias cosas Ah Quiero Tengo Quiero ver Lo de la nave Lo voy a dejar Ya por aquí Tengo algo Ah Es este No Vale ¿Qué tipo de nave Necesitas algo? Pues a mi me parece Seguro que encuentras algo Vale A ver A ver La puta Es que si no tienes El carnet No puedes pilotar Una de rango B O rango C Gente Porque claro Yo tengo pasta Para comprarme la nave Que se ha quedado A los cojones Pero Salto gravitacional ¿Cuál será la de la misión? Es que no sé cuál ¿Dónde lo pones? A mi me parece Es una C Ahora hablo Del L Y Eso que pone ahí abajo ¿No? Creo que sí Le da ya la vuelta ¿No? O no sé Ah no Son seis Vale Hay seis naves A ver Es que no sé cuál es Obtene una nave Con alcance De salto gravitacional De 21 AL A ver 21 AL No sé a qué se referiría Con eso A ver esto Habrá que mirar esto ¿No? Clase A Potencia máxima 9 Impulso salto gravitacional De 19 Aquí está A lo mejor No me vale Puedo ayudarte Con algo A mis naves Vale Que mejor Tengo una nave De estas Yo que sé A ver Esta es la primera Que tenemos 20 La eclique Esta podría ir ¿No? La hoja aguda Salud Vale Esta por ejemplo Podría ir Con esta Si quisiese Pero esta No tiene Para pegar Tiro Ni nada Un pequeño Láser Y Esta es una De transporte Gente No tiene Más historia Vale Pero Seguro Que encuentras A ver Este Este Tiene 27 Por ejemplo 24 Clases C Bueno Clases C Creo que no la puedo Pilotar O sea Que Iconohull A ver A ver Grabo y compro Una de estas Y esta Yo que sé Es que tengo Alguna Yo no sé Si puedo Cojar o no Es que No te explica bien El juego Esto De 21 A Y luego Lo AL Que es Se supone Que se la tengo Comprar Al tipo Este A ver Que a lo mejor Puedo viajar Ya directamente Y no necesito Comprar La nave ¿Me entendí Lo que quiero decir? Pero bueno Vamos a ver A ver Venga Vamos a ver No Esto no Seguro que encuentras A ver Tampoco la capacidad De carga Tiene esto ¿No? Esta vale Pero ya que Estoy Quiero algo Que Que pueda Llevar carga Quiero tanque Esto Esta clase C Esta no puedo Copiarla Esta es clase A Esta no está Mal Es parecida A la que Tengo al principio Pero con un montón De carga También ¿No? ¿No? 26 L Y ¿Era eso? Luego Esta 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 es clase B Y Luego Está La Rumble Que Es la Primera Vamos a comprar Esta Esta no No sé ¿Qué? Gastarme la pasta Tontamente No me hace gracia ¿Sabes? A ver Segundo Vale Está mirando la guía A ver Hay que conseguir una nave Da igual que la No tienes que comprarla O sea O mejor Puedes incluso mejorar La misma que te dan del juego El motor gravitacional Lo que sea Pero claro Necesitas Astrodinámica Nivel 3 Ponía A ver ¿Qué naves tienes a la venta? No me gusta ver Y modificar mis naves Claro Lo que quieras Claro La nuestra Que es la Frontier Tiene 22 ¿Cuánto te pide la La misión? ¿La 3? 21 O sea Si ya podía viajar Incluso con la Frontier Podría viajar Estamos pidiendo A todo el mundo Vale No hay Por ejemplo Con esta No ¿Veis? Con esta No Con esta Que es la Nuestra principal Ahora No podría Se me queda Mal Vale Pues chico Me compro una Por culo Vale Con esto Vale Para viajar Me sobra Puedo tener esta O mejorar la otra Con el motor gravitacional Por ejemplo Esta también puede viajar La hoja No puede viajar Esta tampoco Y esta que hemos pillado Si que puede viajar Esta no hemos pillado De las CU Que no está mal Esta 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 nave Vale Voy a ver Si puedo mejorar Esta ¿No? ¿O qué? Pastillero Sería mejorar El motor gravitacional Supuestamente Es esto ¿No? ¿Te algo he quitado? Mierda Motores gravitacionales Vale Tiene que haber uno Que está en menos ¿No? O en más Eso Es el que tiene puesto Vale Hay que mejorar Uno Vale Supongo que hay que mejorar El salto ¿No? Con este Con este por ejemplo Con este por ejemplo Ya se mejoraría Por ejemplo Hay que ver Si no me da ningún fallo O cualquier historia Este es de los más caros ¿No? Pero este no me cabe Pero este no me cabe No Tiene que entrar Ahí Lo finito Eso de ahí O sea que Tengo que meter algo Como esto Por ejemplo Este tal vez Si quedaría Este es clase B A lo mejor La clase no la puedo meter Tiene que ser clase A Por eso no me funcionaba Yo Si no tienes El carnet Vale Esta es la que teníamos Puedo poner esta Pues tío Solo puedo mejorar Bueno No tenemos Subido el carnet Tío Esta es clase A Sí Sí 27 Ahora sí Con esta podemos Gente ¿Qué he hecho? A ver Cómo se movía esto Que no me acuerdo Ah sí Vale Pues ya quedaría Puesta ¿No? Error Me da error Gente La nave Tiene módulos sueltos ¿Qué módulos sueltos? No hay ningún módulo Suelto Gente ¿Qué módulo Tiene suelto La nave? Si he cambiado Este por otro Ya está Si está bien La nave Tiene módulos sueltos Dice Cancelar Se ha cancelado Y no Va al astillero No sé por qué Me ha dicho Que tengo Módulos sueltos Gente No entiendo Voy a poner Los huevazos Esos ahí Vale A ver Esto es El motor Vale Vale A lo mejor Es por qué Tengo que conseguir Encaje igual ¿Sabes lo que te quiero decir? La nave Es que de la tamaña Creo que no encajaba bien No lo sé Un error Tiene módulos sueltos ¿Qué pasa? Que este motor Necesita Otro tipo De algo ¿O qué? Vamos a poner El que tenemos Pero mejorado Sería este ¿No? Una cosa así Venga A ver Con este Ya podría viajar Espérate Vale Este sí que me deja Los huevos abajo Vale Esta me deja Estar a cinco módulos Tal Pues a mí Vale Ya estaría Creo Obtener una nave Con alcance Exacto De 29 Al Se supone Que la tengo Pero si no Pues la compraré Gente Yo creo que la tengo Ya No lo sé A ver Para viajar Ahí necesito eso ¿No? ¿O qué? ¿O no? A ver Voy a intentar Ir a freya 18 a L Pues no sé Tío Vamos haciendo Los saltos Ya está Tío Socorro Socorro Aquí Nishina Explosión Laboratorio de investigación De alta energía Enormes daños Invadido Se solicita evacuación De emergencia Por favor Enredado Investiga la señal De socorro Va a ver Esta la principal Socorro Socorro Enormes daños Vale 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 Pues lo vamos a dejar Aquí gente Vale Completo enredado Vale Pues ya me ha quitado Me ha quitado Lo de la nave Gente Lo de la nave Lo de la nave Lo ha quitado Ya está Estaba yo Amargando Por lo de la nave Hasta aquí El capítulo de hoy Espero que hayas pasado Un buen ratito Y mañana Seguiremos con las aventuras De Starfield Aquí en el canal Un besazo Chao Hasta mañana Chao 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 Chao